¡Ay! Mira, mientras estoy aquí voy a hacer una cosa rápida Mientras estoy esperando a que sea en las i3 minutos, más o menos Porque es que no tengo descargado a Roman Reigns con el chaleco de The Shield Buenas Diego, muy buenas Vamos a descargar rápidamente a Roman Reigns Esto no lo podía antes hacer sin fibra óptica Reigns Ahí está Buenas Dangatiago, muy buenas Roman Reigns como si fuese del Ballet Club y eso The Shield 2014-2017 Pero no tiene el chaleco ese A ver cómo está hecho Segundo Buenas Jaque, buenas Javier, buenas P. Daniel Vale, sí, este sí lo voy a descargar Mira, descargando y todo en directo, madre mía Buenas Víctor, muy buenas T. Que me acabo de terminar de leer un libro para un examen mañana 200 páginas de una sentada, madre mía Están locos, eh Están locos Un segundo Estos también tienen la ropa esa, ¿no? Ah, no, no tienen la camiseta Pero bueno, da igual Hostia, cómo mola Han hecho lo de la camiseta esta de Tim Roth Con The Shield Qué currada, ¿no? Hostia ¿Cómo lo habrán hecho con el corte ahí y todo? Pues nada Ahora sí Eso sí, le vamos a poner la atuendo a Roman Reigns En un segundo Creaciones Superstar Seguida de Superstar personalizada Y bueno, como estáis viendo, tengo el DLC ya 16 personas ya aquí, ¿what? Nada más empezar ¿Qué es esto, por favor, eh? Buenas Mr. Extreme Muy buenas Buenas Oscar Luis Buenas G Gamer Que voy a llamar Buenas Lucho Buenas Insacon Y un segundo Vamos a la R De Roman Reigns Bueno, si estaba aquí ya Modificar Buenas Mojic G para hacerlo más corto Ah, vale Pues te llamo G Te voy a llamar G Y punta Vale Atuendo alternativo De hecho, este chaleco es el que deberían tener Dean Ambrose y Seth Rollins Pero bueno Ya me lo descargaré en otro momento Muy buenas Barba Negra Hombre Eh, pero miren quién ha vuelto y ha sido ignorado Yo era en un rincón ¿Qué va? Ignorado Te acabo de leer Te acabo de leer Sube de marca Drew McIntyre Pero Si él no ha subido, ¿no? No ha subido, ¿no? ¿Por qué lo iba a subir? Muy buenas Fabio Hombre Señor Fabio ¿Cómo no te iba a querer, hombre? Si estás en todos los directos Bueno, a ver En la mayoría 21 personas en directo No olvides saludar Y de seguirnos por Twitch Para los próximos directos Que vamos a seguir haciendo todas las semanas Y bueno De decir algo por el chat Que voy a contestar a todos Pues nada Esto sí ya está hecho Vamos al modo universo Dijiste bien su nombre Felicidades Me lo aprendí Me lo aprendí de la otra vez Alistair Black Sí, está Lo tengo ya Por el DLC Como es el Arqueeo este, ¿no? Espérate Esta imagen No la había visto ¿Lo han actualizado Con el DLC o algo? Es la primera vez que veo El Arqueeo En la pantalla esta del menú Como mola, ¿no? Y aquí se puede ver La textura Como está hecha, ¿eh? Joder Aunque me atrevo a decir Que a lo mejor Está un poco más detallada La textura ahí Por verse tan cerca, ¿eh? Ay, qué feliz soy Dice el vago negra Dice que no me quiero tampoco Te he saludado, Jacket Señor Jacket Hombre, por favor Espérate un momento ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Papá, ¿qué es el humor negro? ¿Ves eso, hijo? ¿Cómo? Se ha censurado Ahora sí Vamos al modo universo Cuando el título dice Rout of Glory No, lo he cambiado Eso es porque no has actualizado Tú la página, ¿eh? Lo he cambiado Antes de empezar el directo Bueno, empezamos el show Con Dean Ambrose Seth Rollins Rhyno Y Heath Slater Que será el primer combate En un combate de parejas Así que ya me podéis decir A cuál de los dos me elijo Que la WWE Le da Le de push a Valor Ya No puede ser que un ex campeón universal Sea el jobber de Joe A ver, pero Si uno tiene push El otro no No tiene push Eso Eso es normal Si le dan push a Finn Valor Se lo tienen que quitar a otro Es muy complicado eso realmente Yo por esa parte lo entiendo Así que Tener un poco de paciencia Con los Con los Eh ¿Cómo se llama? Con los guionistas Porque Porque es complicado, ¿eh? Muy complicado eso Muy buenas Javi y Gobi Muy buenas Elisa de Shield, ¿no? Ok Pues vamos a elegir a The Shield Ok Y ahora que estáis todos por aquí Aviso para decir Que cuando acabe este directo Pondré un evento En la En el canal de Twitch Si estamos jugando a SP Donde os podéis apuntar Es un evento de Del próximo directo De Que sería modo universo seguramente Porque parece que os está gustando bastante Y Lo que Lo que pasa en ese evento Es que si le dais al evento Podéis apuntaros Y cuando vaya a llegar el día Bueno, el día del evento Cuando vaya a llegar la hora del evento Del directo Pues Os avisa Con un correo Con una notificación Y es una forma bastante guay De De estar al tanto De cuando están los directos disponibles Eh Pues nada Le damos al primer combate Así ya sabéis Cuando acabe este directo Cuando acabe este directo Pues sale el evento Por cierto La La mierda de La mierda de ponerle Atuendos alternativos A A los luchadores Que ya están en el juego Es que la foto Aquí De la pantalla de carga Pierde calidad Bastante además Eh Pero bueno Que remedio Luego lucha Una vez lucha Están luchando O en la entrada Incluso Pues ya se ven bien ahí Pero aquí en esta foto Pues no Pues nada The Shield Como habéis dicho Sierra Hotel Del India Echo Lima Delta Shield The Shield No lo dices Dice Shield Directamente ¿No? Buenas Javi Tigger Espero no llegar tarde Porque ayer creí que el directo Era a las 11 Y llegué cuando estabas despidiéndote No Ha llegado Pero al momento justo Justo Vamos a empezar Justo ahora El primer combate Y sigo diciéndolo también Cuando Cuando veáis Que os empieza a cansar Que ponga las entradas En los combates de modo universo Me lo decís también ¿Eh? Dicke ¿Quieres ser mi hermano? Por supuesto Hombre Ya lo somos Ya lo somos Y ahí viene Dean Ambrose Tengo que ponerle la entrada Que De The Shield Se la tengo que poner ¿Eh? Porque Nos ahorraríamos bastante tiempo Por ejemplo Míralo Míralo Ahí está Seth Rollins Con el chaleco Que le tengo que poner el otro ¿Eh? El que tiene Roman Reyes Este es como muy grande No sé No me No me No me mola Y de hecho Creo que es el de ¿Cómo se llamaba este? Que era como un policía ¿Cómo saltamos? Bueno Espérate 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 Ahora Saltamos ¿Cómo se llamaba este? Bossman Big Bossman Creo que es el chaleco De Big Bossman Por eso se ve tan grande No entran juntos No No lo tengo puesto No lo tengo puesto Para la próxima Ya lo pondré Que claro Aquí no estaba The Shield Ahí está Saltamos Y estos dos Si entran juntos Obviamente Los de ahora ¿Cuándo tu hermano? ¿Cómo? ¿Cuándo tu hermano? ¿Cómo? No entiendo ¿Cuándo tu hermano? Espérate ¿Qué cojones? ¿El ratón está dando clics? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué brujería es esta? Ahora Estaba mirando la pantalla Y veo que está haciendo clics El ratón Sin tocarlo a nadie Ok Saltamos Y ahora sí Vamos a por el combate ya He got kids Ah que bueno El momento ese Con Brock Lesnar De Heath Slater Brutal Pues mira Empezamos ya Toma Reino Toma Reino ¿Qué? Toma ahí hombre Reino Has perdido mucho Ya no estás En tu prime Como se podría decir Madre mía A veces pone Los espectadores 23 De golpe Ha bajado a 15 Luego vuelve a subir Ya no sé si fiarme De los números Que pone ahí Mira 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 Vamos ahí Venga Arriba Ok Vamos ahí Oh 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 Hostia que buena es esta Que buen esquivo ¿No? Ya va a cambiar Ya se ha cansado Ya se ha cansado Cuidado 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 Que va a saltar Que va a saltar Y ahí está La inversión Y Y Y ahí está La hostia Con el dropkick Y Ahí está La voltereta También Y ahora Voy a hacer Lo que ibas a hacer Mira 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 Que buena Hombre Que buena Hay que no Hay que no Hay que si Es verdad Pero es la que hacía Que hacía eso En la serie Con Con Dicker Jr ¿No? Claro que sí Sí, sí, sí Tiene que ser él Venga Ah Ahí está Venga Oh 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 No, no, no ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vamos Mira, mira, mira Uh, uh ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es Slater haciendo esto? ¿Qué me estás contando? Ok Vamos ahí Mira, 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 mira Mira Uh Suelta, suelta, suelta 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 Mira, 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 mira Ok Ahí está Arriba Eh, eh Hostia, que ha cambiado Que ha cambiado Que ha cambiado Espérate un momento Espérate un momento Uh Me ha dado ¿Qué hago en todo? ¿Dónde va ya? Venga Se te ha acabado el chollo A la esquina Y cambiamos ya Venga Le toca a Dean Ambrose Mira, mira, mira Mira ¿Qué le ha pasado en la animación? Que se veía como muy rápido Vamos ahí Mira, mira, mira Mira La paliza ahí Que se le viene Porque Hislater Tiene la cabeza roja La cabeza roja ¿A qué te refieres? Ah, vale Es verdad Sí, sí, sí Pues no tengo ni idea Vale, qué cabezazo De aquí Inversión de Rhinon Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía Arriba, arriba, arriba Arriba Está con todo Está vengando ahora, eh O si no Rhinon Está con todo No, 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 no Vale Vamos Vamos No Vamos ahí Mira, mira, mira Close line, hombre Me encanta hacer los combates realistas En serio Podría ganar más rápido el combate Seguramente con más facilidad Pero me gusta que quede realista esto Venga Arriba Venga Venga Vamos a cabezazo Vamos ahí Venga Venga Y creo que se acaba el combate ya, eh Oh, oh, oh Que me caigo, que me caigo Pues no Close line Vamos ahí A contar Vamos Uno Dos Y se libra Espérate, espérate, espérate Esto no ha acabado Esto no ha acabado Esto no ha acabado Oh, me ha esquivado el remate No Vale Se lo he esquivado yo En el personal Ok, ok, ok Vamos ahí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Está cabreado Está cabreado Cambiamos Cambiamos Oh, oh Holt tag Holt tag Espérate, espérate Uh Y caigo en todo Nada bien ahí, eh Madre mía ¿Qué dices? Vale, 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 vale Inversión Inversión Vale Ahí está Ahí está Mira, mira, mira Y ahí está Madre mía Con sangre y todo ¿Qué dices? De momento este combate Me está encantando, eh Como está quedando Jim no tenía chaleco, ¿no? ¿Cómo que no? Sí Sí, ¿no? No me asustes ahora Que lo tengo bien puesto, hombre Va a contar No Hostia, este ataque Cuidado, cuidado, cuidado Vale Ahí está Venga, ahí Mira, mira, mira Aquí Madre mía, la hostia Que se acaba de llevar Rodiazo en toda la cara Arriba Arriba Kiss Vamos a Arriba Ah, mira, ahora sí Espérate, ¿esto es nuevo? ¿Lo ha metido con alguna actualización o lo que sea? Mira para abajo Ser Rollins Está mirando a A Heath Slater Juraría que antes no pasaba eso, eh Madre, qué cabezazo Qué cabezazo, tío Qué patada en toda la cabeza Vale, 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 vale Ah, ya está Mira En tu esquina En tu esquina te lo hago Y ahí está, hombre Arriba 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 Vamos No ¿Qué me estás contando? Vale Y ahí está Me está poniendo el combate Difícil Estos dos, eh ¿Qué le pasa a ese? ¿El qué? Buena Master Legend Buena Stake ¿Qué me he perdido? Pues nada Este es el primer combate Me está costando, eh Son buenos los dos Vamos ahí Venga Ok Y ahí está, hombre Voltreta Y ahí está también, hombre Venga Ok Ahora sí se ha acabado, eh Ahora sí se ha acabado Ok Superkick Vamos ahí, hombre Y así Allá vamos con el Pedigree Para acabar este bonito combate Ah, no Vale Que es el rodeado Se me había olvidado ya Vamos ahí ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú, Reino? Pues nada Combatazo Que se ha llevado Que se ha llevado De Shield Para empezar este show De Raw Muy guay Muy guay, eh ¿Quién es Nightbot? Nightbot es un bot Que controla Un poco el chat Y aparte Pues recuerda A la gente que no nos sigue Por Twitter Y esas cosas Pues Que lo pueda hacer Y poner link Y todo el rollo Tranquilo, Fabio, eh Tranquilo Esas palabras por aquí no Ok ¿Por qué no se ven los ataques finales? No lo entiendo Pues nada Vamos a saltar ya En la que levante los brazos Ahí está Siempre combate Vamos allá Parece un pendejo Insultando a un bot Que ni les hará caso Nightbot es un bot De Germán Con complejo de trance Bueno, Triple H Contra Goldust Se viene paliza, eh A no ser Que me digáis Que elija a Goldust Pero Nada, decirme ¿Quién elijo? Triple H O Goldust MrStream dice Triple H Jacket dice Goldust Como no Goldust también Master Legend Como no Goldust Fabio Como no En serio, Goldust Maldita sea Pues nada Vamos allá Vamos allá Vamos allá Javi, Gobi ¿Qué ha pasado? Intentad no poner mayúsculas, eh Que el bot Os va A mutear Por un momento Y viene Triple H Ayúdate Iker Es que es por poner mayúsculas Ya sabéis que aquí En este chat No se pueden poner mayúsculas No sé Me gusta que sea Que haya ¿Cómo se dice? Que haya tranquilidad En el chat Las mayúsculas Siempre dan Como sensación De De que aparte Que parece que ocupa Más el chat Pues parece como Si estuviera gritando Yo que sé Se voy a mayúsculear La cara Que estamos jugando Este peli Al final Os puede Como siguéis haciendo eso El bot A lo mejor Os puede bloquear No sé No lo sé Pero espero que no Y bueno Aquí viene Goldust Que no he visto su entrada Por cierto En 2K18 ¿Por qué sale el nombre Como estrecho? Míralo 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 Espérate Pero no entra con Bueno claro Ese era antiguamente Que salía Entraba con Como una especie de filtro Como dorado O yo que sé Este está bien hecho La textura De la ropa Y todo Eso sí No parece que Parece que no tenga Que no tenga pelo O yo que sé Y el rapado No está Aunque bueno Aquí parece que sí Ok Saltamos Pero ¿Cómo podemos Expresar nuestro odio A ese amor En minúsculas? ¿Por qué tipo Leitch Escupe agua? Pues no lo sé No sé por qué vino eso Supongo que es porque Es espectacular Me cago en todo Oh 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 Que está Está en el modo bestia Por así decirlo Mira cómo le esquivo El porcentaje No puedo No puedo esquivarlo Vale Ahora sí No, no, no puedo Me va a ganar Ya lo digo yo Cago en todo Invierte 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 Cago en todo Noventa y dos por ciento Ya, noventa y seis Vale, ahora Ahora Me cago en todo En serio Ya tiene personal Invierte 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 Que no te lo haga Que no tenga lo haga Bien Ahí está Venga Venga Ven aquí Ven aquí Ven aquí Podazo Otro 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 No Inversión Cuidado Cuidado Todavía tiene bastante porcentaje Triple Ace Es una lucha Es Prácticamente Aunque bueno Le he cortado el rollo ya Vale Déjame Triple Déjame Triple Déjame Triple Vamos Vamos Tontazo Vamos ahí A la esquina A la esquina He dicho Ok Vamos ahí Madre mía Madre mía Oh, oh Está a la vuelta La cosa Vale Y ahí está Hombre al suelo Venga Venga En toda la cabeza Ahí está Arriba No puedo invertir No puedo invertir Todavía no puedo hacer un ataque más Ah no Prefería hacer una burla En serio Vale Inversión Toda punta que vamos a ganar Uno En este momento no tiene más vida él Así que no lo sé Pero todo con las inversiones No puedo invertir No puedo invertir No puedo invertir Cutbuster Madre mía Salte, salte Eso, eso, eso Bien, bien, bien Arriba, arriba, arriba Antes de que baje él Vale, 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 vale No, no No iba a tener muy detrás No podía A la super Para adentro Madre mía Casi se lleva una hostia El árbitro Vale Se lo invertió Se lo invertió otra vez Perfecto No No puedo invertir ahora Joder Salte, salte Bien, bien, bien A descansar un poco A descansar un poco Goldust es alto ¿Te refieres? ¿Quieres decir alto? Supongo, ¿no? Sí, sí, sí Es bastante alto Seguramente es más alto que yo Vamos ahí Vamos ahí, hombre Mira, mira, mira Mira, mira, mira Y ahí está Eh, no, que me lo he Me lo he invertido Me lo he invertido Cuidado Eh, espera aquí No, me ha invertido El personal ¿Qué me estás contando? Pero bueno Al menos puedo invertir ahora yo Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta No No Mierda ¿Qué hago en todo? Lo he intentado otra vez, eh Tercera vez que lo invierto Vamos, estamina, 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 estamina Vamos, invierte 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 Vamos Vamos Oh, oh Lo siento, triple Oh, no, 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 no ¿Qué dice? Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado Me ha hecho delante No ¿Vale? You still got it Dice la gente Vamos Suplex Suplex Mira, 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 mira Madre mía, que space faster Y ahora sí, ha llegado el momento Ha llegado el momento Levanta triple Vamos Vamos Venga, agárrate las cuerdas si quieres Porque vas a perder ya Vamos, ahí Y ahí está Por favor Que por cierto, me encanta el ataque ese, eh Uno Dos Y se libra Bueno, es que es Triple H Oh, Jack Gracias por estar por aquí, hombre Y buena Chara La PJR Que no te he saludado antes Te voy a llamar Chara Vamos Arriba Arriba Mira aquí Vete Venga ahí Colazo Ahí está Otro, otro, otro No Inversión Al final me hará el personal, eh Uf, te quedo tonta Aparta de aquí Vamos Arriba, 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 arriba Buah Ahora me llevo yo colazo Cuidado, cuidado, cuidado Suelta, 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 suelta No Uf Se lo podrá hacer esta vez O se lo invierto también Inversión Y tanto que sí Es demasiado fácil invertir este ataque, eh Crossline Madre mía Otra vez a contar Aparta Ok Ok, 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 ok Invierte No, no he invertido Sidewalk Vamos arriba, Goddard Tienes que ganar este combate Y de hecho lo tienes que ganar Dándole un golpe en las partes bajas Vamos No 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 Me cago en todo No me deja, no me deja tranquilo Vale Ahora es un momento No, me cago en todo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No No Me cago en todo No me deja, eh Me ha contado otra vez Es que está deseando ganarme, eh ¡Vamos! Este combate solo Solo necesita un personal para que acabe, creo yo A ver, a ver, a ver, ahora, 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 ahora ¡Vamos ahí! ¡Y allá vamos! Uy, no es el personal que yo esperaba Pero bueno ¡Bulgao! De todas maneras, se lo vamos a hacer, ese que quiero yo Arriba Vamos Vamos, ahí ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Qué con todo! ¡Mierda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Joder! ¡Otra vez, no! 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 Está quitando la estamina ¡Joder! ¡Ah, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y ahí está, en la esquina! Estamina, 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 estamina Y me le invierte el remate ¡Me cago en todo! ¡Hala, vire, tí! Encima se burla, madre mía Me está costando el combate, ¿eh? ¡Buenas, Kiko! ¡Muy buenas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta! ¡Corre, corre! ¡Huye, huye, huye! ¡Me cago en todo! ¡Me va a hacer el pedigree! ¡Vale! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Ahí está, planchado! ¡Y espérate, que no hemos acabado, no hemos acabado, no hemos acabado! ¡Vale! ¡Venga! ¡No! ¡Joder! ¡Bugbreaker! ¡No me vas a contar, people! ¡Dónde va, dónde va! ¡Venga, venga! ¡Se ha ido la olla! ¡Se ha ido la olla al señor tipo Leite! ¡Venga, hombre! ¡Pues me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ven aquí! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Ahí está! ¡Y ahora sí! ¡Se acabó el combate, amigos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No! ¡No, no, no! ¡Y tanto que sí! ¡Madre mía! Este combate, este combate, digo, ese ataque obviamente no lo hace ya ¡Uno! ¡Dos! ¡Eh! ¡Eh! Después del remate, se libra el maldito ¡Venga ahí, hombre! ¡Otro! ¡Venga! ¡Vamos, ven! Hasta luego, eh, qué Gracias por estar por aquí, señor Eso hueve muchísimo, ya ves Eso solo podría hacerlo en un combate Sin descalificación Porque aquí va a ser que no ¡Vamos, ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos con la cuenta! ¡Uno! ¡Dos! Va a ser que no ¡Joder! Con Triple H ¡Venga, ahí! Te has comido de lleno, eh, Triple ¡No, no, 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 no! Aparta, tengo el personal Una inversión y ganamos, eh Vale, creo que me voy a levantar rápido Creo yo Sí, 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 sí Vale, vale, vale ¡No! Ok Ahí está, ahí está Venga Y ahora sí, ahora sí Vamos ahí, vamos ahí Qué bonito ha quedado esto ¡Y cuenta! Me cago en todo el romper De todas maneras No pasa nada Arriba 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 Triple Y ahí está Se acabó Ahora sí, ahora sí Madre mía Qué bonito el ataque Uno Dos Y se libra otra vez ¿Qué me estás contando? Y la he visto contando desde lejos Como diciendo yo Os veo desde aquí No hace falta acercarme A contar después de una inversión ¿En serio? ¿Que no me vas a contar? Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está Y al final sangrando ya Y todo de tanto invertirle Con el DDT Invierte Vale Close line Ven aquí, ven aquí, ven aquí La terracidad Sí puede ser, sí puede ser A lo mejor, ¿no? A lo mejor se ha librado No No puedo No puedo atacarle No puedo atacarle Oh, como se consigue el personal No, no, no No le da tiempo Vamos Vale, ya viene, ya viene Vamos Ven aquí Blackbaker Y tanto decir Una burla Y Me cae con todo No, no puedo invertir No puedo invertir Mierda Blackbaker Así me puede hacer personal Si quiere Se va a hacer rápido No le da tiempo No le da tiempo De todas maneras Me cago en todo Spinebuster Ahora es el momento De esquivar la patada No Ah, vale Que es un DDT Es un DDT Es un DDT No pasa nada No pasa nada Ah, si es que no tiene stamina Mierda No puede llegar con su alma 5 estrellas Vaya Combate de Goldust Y Triple H De 5 estrellas Que no Triple Todo mola Lo de contar Así cansado Déjame 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 No Vale Ya Sí Ahora sí Esta es la buena Digo yo ¿No? Dime que sí Uno Dos No quiere No quiere No quiere No quiere El señor Tipo Leitz No quiere El jefe Arriba Vamos ahí Al final Acabará Alguno Lesionado Y todo A este paso Vamos ahí Vamos ahí Madre mía Que combate Es este Por favor Se está ganando La miniatura Goldast De momento Ya sabéis Que según Lo que pase En el episodio De universo Ponga Uno en la miniatura O a otro Para adentro Madre mía Madre mía Venga ahí Venga ahí No he podido No he podido Pegar el top Tazo Vamos 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 al suelo Hombre Se sale Se sale Se sale Se sale Te voy a meter Dentro Otra vez Tipo Aunque tú lo quieras Por aquí Madre mía Estás quedando en ridículo He sido el jefe De la empresa Y todo Backbreaker Tiene una patada En la cabeza Sin querer Venga ahí Mira Mira Otro No Y bueno Vamos a intentarlo Vamos a ver si podemos Acabar con un Con el personal Venga 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 Y tres Ahora sí Ahora sí Hombre Ahora sí Goldust Después de un combate Súper cansado Al final se ha llevado A la victoria Contra el jefe De la empresa Que por cierto Era en este juego En el que se le borraba La pintura Porque se suponía Que iba a ser en 2K17 Pero al final No pasó Aquí tenían Bueno Pensaba yo que sí Lo que pasa es que la pintura La tiene intacta O eso creo A ver si se ve ahora A ver si se ve No la tiene igual ¿No? O un poco borrada A ver si se ve de cerca Creo que está igual Simplemente tiene el sudor Con la pintura Pero ya está Buena Saltamos Mira 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 Ahí está Saltamos Siguiente combate Lo raro del combate Triple H No se lesionó Vaya Después de tanta paliza Se va con el daño A la cabeza Si O sea Como que se va Con el daño Con el daño A la cabeza Ah bueno Claro Claro Si es pintura Y prácticamente No me ha hecho Ataques en la cabeza Si que es verdad ¿Crees que después De la operación De cadera De The Undertaker Estará bien para luchar? Hombre Se supone que debería Estar mejor Y bueno Mickie James Dice P. Daniel Fabio dice Alicia Creo que después De la Vale eso te lo he contestado ya Lebron James ¿Qué dices? Lebron James ¿Lo dices por el Vine? ¿O qué? Lebron James ¿A quién? ¿Quién me elijo? ¿Quién me elijo? ¿Quién me elijo? Decidme ¿Mickey James O Alicia Fox O lo hago a suertes? Pues de momento Uno ha dicho A Mickie James Y otro ha dicho A Alicia Mickie James ¿No? Pues venga Vamos con ella Yo me voy Y luego veré La repetición en YouTube Suerte y recuerda No hacer enojar A Halston Con el supercar Pues gracias por pasarte Pide Daniel Cuidado 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 Madre mía Por la espalda Como van a conocer En las cinemáticas O sea Está muy enfadada Alicia Fox Así que cuidado Ven aquí Oh 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 Hostia 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 con Alicia ¿Qué hago en todo? Hostia con Alicia ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué hace? Se burla en mi cara ¿Vale inversión? Vamos ahí Venga ahí Venga ahí Vamos ahí Arriba Ahí está Ven aquí Hardcore runner Vale Qué buena Venga ahí Madre mía Dropkick Algo más Algo más Otra patada Algo más No Inversión Ya de demasiado Uf Espérate Pues viene tampoco Habida a Mickie James Aclaro Por el ataque Supongo Aparta No me vas a ganar Aunque tenga esa vida Cuidado 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 ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vale Arriba Vamos ahí Madre mía Por favor La paliza Que se está llevando Igualmente Vamos ¿Recuerdas? No Eso es la esquina A ver Mira, mira, mira Bulldog A contar Venga Vamos Lebron James Tú puedes Ok Vamos ahí Otro Venga ahí, hombre Arriba Bulldog Madre mía ¿Qué te pasa Alicia? A ver si empezaste muy fuerte Atacando ahí Suciamente Uf Espérate Espérate No Va a contar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver Que va a intentar Lo va a intentar de nuevo Pero Va a ser que no Esto se hace así Mira, mira, mira Cómo se hace Así se hace Madre mía Que misil dropkick Por favor No, inversión Uf Otra vez lo va a intentar En serio Que no Que no puede Que no puede Vamos arriba Uh No, no, no Me cago en todo Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Pero no me cuenta Estará en Rago 25 de aniversario No creo que luche No, no No será para luchar Me imagino que será para retar a alguien O a lo mejor no Yo qué sé Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, este combate está ganado ya Otra vez lo va a intentar En serio Esta vez sí la ha hecho Me cago en todo Que no Que no Alicia Alicia Vale Ok Y ahí está con el patado en toda la cara ¿Qué te ha pasado, eh? ¿Qué te ha pasado? Uno Dos ¿Qué le pasa a este árbitro hoy? Que no quiere acercarse Para contar Pues nada Aquí Y te hace llevar un bonito DDT Primero una burla Mira, 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 mira Vamos ahí Vamos ahí Y DDT Que por cierto Me encanta el DDT este, eh Uno Dos Uh Hostia 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 Si pierde Mickey Jace este combate LeBron James no ganará el anillo del NBA este año Yo como de NBA no estoy enterado Uh Parece que yo también estaba esquivando esto, eh Otra vez va a contar ¿Qué hace? Aparta Wow I am impressed No 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 Ok Now she's just showing off Romento combate de tres estrellas ya, eh Y se veía poco ¿Vale? Ah, que le Le invertí en el remate O el personal ¿Por aquí? Nightwaker Ok Vamos ahí Dropkick Y tanto que sí Pues nada, tengo el personal En la que se levante Ya, ya, ha dicho el gesto como diciendo Se ha acabado, se ha acabado Se ha acabado Yo me veía ¿Cómo? Lesnar lo más probable es que se enfrente a en Real Rumble contra Cena ¿Por qué? Yo quiero, yo quiero que sea Finvalor, eh Por favor Tiene que serlo, eh Y patalón que se lleva Ahora sí Ahora sí Uno Dos Y nada Me caigo en todo Sí se resiste, eh En aquí LeBron James LeBron James Vamos ahí Vamos Vamos Mira, mira, mira Mira, mira No, no, no Invierte No Uy, que se viene un ataque fuerte, eh Cago en todo Vamos ahí Qué buena Qué buena Ahora, ahora, ahora Después de eso Por fin invierto eso Por fin lo invierto Se acabó el combate Ahora sí Segundo DT Y ahí está En mitad del ring Hostia, cómo me ha gustado eso Cómo me ha gustado eso Uno Dos Y tres Ahora sí Hostia, qué bonito Qué bonito ha quedado Madre mía La inversión de la Bueno, de Frank Steiner Concretamente Hostia, ha sido brutal, eh Ha sido brutal La inversión esa Es que es muy Tienes que ser muy, muy preciso Para hacer la inversión fuerte Ahí arriba, eh Como no gana el título Valor en Real Rumble O no le O no le disputa Entonces tiene que ganar La batalla real Si no se rompe Se me rompe el corazón Nada, ganará cosas sin Valor Eso seguro, eh Vale A ver si se ve la inversión fuerte Que creo que no No Aquí sale lo que le interesa Yo sé Es aleatorio lo que sale En las repeticiones Ok, pues victoria Para Mickie James Y no hay más Cinemática, ¿no? Ok Pues saltamos Saltamos o qué Saltamos Sí, saltamos Victoria para Mickie James Efectos de estado Es que no se lo Tendría que poner Una descripción abajo De lo que significa Cada cosa O yo qué sé Está en el Championship Bueno, en el ¿Cómo se dice? En el Hostia, no me sale Bueno, que está en el puesto 5 Para retar a la campeona De Rau Ok Madre mía Elisa Fox Ha bajado Hasta el 11 Hasta el puesto número 11 Ok Bueno, seguimos Esa entrada espectacular Que tiene No puede desaprovecharse Así Sin darle nada Que va, que va Tú tranquilo Que le darán push A Finn Balor Oh ¿What? ¿Promo de Brock Lesnar? ¿En serio? Esto no le pega mucho, eh Hostia ¿Te imaginas Que viene con Con Poohemann? Va a ser que no Pero estaría bien Estaría bien No va a ocurrir, eh O bueno Mejor sí Igual que pasó con Con John Cena Y ¿Quién era? Y Nakamura ¿Por qué no puede pasar? Una cinemática así Preparada para Para una promo De Brock Lesnar Un 2% Quiso Que Dean Ambrose Enfrente a Lesnar De seguro que Solo Nioh Ratas Hombre, ya se enfrentó Así que no tiene Mucho sentido Tenía que ser Finn Balor O haber Alguna nueva estrella Yo que sé Mira, viene solo Viene solo Brock Lesnar ¿Dónde vas solo, hombre, Brock? Tienes que ir con Poohemann Por favor Ya volvió el crack Dice Jacket Lesnar hablando Boring No, pues No puedo ser el único Que piense Que Brock Lesnar Realmente tiene Buen micro, eh A su manera Pero con mucha personalidad, eh A ver Sí, este le pega Este le pega Soy un hombre ocupado Y muy solicitado Y tengo un montón De compromisos Pero voy a cambiar Mis prioridades No cogeré mal llamadas Y voy a despejar la agenda Porque debo ocuparme De un asunto muy importante No le pega nada Esta Brock, eh Madre mía A ver Este Alguien de ahí dentro Me está fastidiando Toda la semana viene aquí Y le vitoreáis Gane o pierda Me saca de mis casillas Está enfadado Está enfadado, eh Esto le pega Decir Ir al grano Directamente A Lesnar Mueve el culo Hasta aquí Samoyou Charlaremos un poco Y después Te aniquilaré Aquí mismo Esta noche ¿Vendrá o qué? Siendo Samoyou Debería, eh Ahí está Ahí está Samoyou Ya se reinicia La barra Claro Ahora tengo que Competear contra él Taker Le pega 5 segundos Después No le pega ¿Cómo? No, eso no he dicho Yo digo que tiene micrófono Pero lo que no le pega Son los movimientos Estos que hacen El ring Ya, saltamos ya Uy Saltamos A ver Bla, bla, bla No hace más que hablar Es como una cotorra gigante La verdad Es un poco grosero Compararte con una cotorra Porque son más limpias Y más atractivas que tú Y también huelen mejor Te parece más a algo Que sale por el trasero De una cotorra Vaya charla más cutre, ¿no? Este, este Este le pega un montón No puedo creer Que tenga Que tenga Los arrestos De venir aquí Para intentar eclipsarme Pero tú sabes Con qué literatura Te estás viendo Bueno Pues estás a punto De descubrirlo, idiota ¿Qué le pasa a tu cara? Al verte cerca Me di cuenta De lo mal que está tu piel Deberías ir al hospital Y te voy a ayudar En mandarte yo Allí y yo mismo Te haré un par de cosas Para que aproveche mejor La visita Ok Este Sí, sí, sí ¿Crees que esto me enfada? Nada más lejos de la realidad Me está costando la vida No entroncharme de risa En tu cara Eres como un crío Enfadado en una tienda De chichería Vete con tu mami Antes de salir mal parado A ver Cierre con tus jueguecitos Vas a conseguirme un combate Y voy a tener que pedírselo A la dirección Porque tengo influencia Para hacer que sucedan cosas Por aquí Este le pega Ahí está Mira, veo que están listos Y dispuestos Eso lo respeto Pero ya sabes cómo es La vida no siempre nos da Lo que queremos Cuando lo queremos Y esta noche no va a pasar ¿Por qué no mueves el culo Hasta el vestuario Y pruebas de nuevo Otra noche? Es verte y preguntarme ¿Por qué alguien pensaría Que podrías Darme problemas en el ring? A ver Venga, este Ahí está Pronto lo descubrirás Si lo que buscas son problemas Me aseguraré De que te ahogues En un mar de ellos Vale Última palabra Este bien, tío Y ahí está Palizón No te debo nada No tengo que demostrarte nada Solo estoy aquí Para tomarte la medida ¿Y sabes qué? Que no me Que no me impresionas Así que ya puedes olvidarte De un combate esta noche, amigo Quizá nunca lo tengas Bueno Le pega porque No sé Roblesna es así como Como que está en el podio Básicamente Y alguien se tiene que ganar El combate Para luchar contra él Así que dentro de lo que cabe Le pega ¿Cuántos combates has hecho? Tres, ¿no? Creo He hecho tres, creo Asuka is gonna kill you Dice Master Legend Y otra promo Cago en todo Bueno, vamos con Alexa Bliss ahora ¿Para qué tiene que decir? Ya, lo dejamos a la CPU A ver qué dicen Bueno, ¿qué dice? Teg, si en WWE permitieran Luchas intergénero ¿Quién ganaría un Asuka vs Lesnar? ¿Cómo? ¿Quién ganaría un Asuka vs Lesnar? Hombre, es que es complicado Es que es complicado eso A ver, es que sería un poco raro Asuka es muy pequeña En comparación a Lesnar Y tiene mucha más fuerza Lesnar Pero mil veces más fuerza Es complicado, ¿eh? Ese tipo de luchas Realmente son complicadas O tienen todo más o menos El mismo físico Así como luchadores ágiles Y eso O quedaría raro Por ejemplo Un Big Show contra Contra, yo qué sé Contra Nia Jax No sé Es demasiado grande Big Show No sé, no sé, no sé Vamos a ver Qué dice la CPU A ver qué tipo de promo hace Ahí está Alexa Bliss Qué pregunta tan fuerte Aquí dice Javier Adiós de nuevo Eh, G Gracias por pasarte de nuevo por aquí Vamos a ver qué dice Sí, al pelo ¿Por qué se le ve así tan raro el pelo? Parece que Uy, espérate Siempre me equivoco Con el botón A ver Llevo demasiado tiempo En la WWE Sin que se fijen en mí Sí, con el título Que tienes y todo Así que esta noche Voy a encargarme personalmente De ello Estoy lista para declarar la guerra Y todos veréis Cómo destruiré a alguien esta noche A ver No entiendo por qué Nadie dice Saben que ría Hablar mal de mí Y sin embargo Aquí estoy esta noche Insultada e irritada Por algunos de los comentarios Que he oído ahí detrás Como superestad de la WWE No voy a consentirlo Ah, eso qué Hostia Además sabemos que hablo de ti ¿Tienes agallas para salir aquí? Te dejaré algo claro No he venido para hablar Ni para hacer las pafes Estoy aquí para patearte el culo Universal WWE ¿Estáis conmigo? Asuka, ¿en serio? Y ahí está Madre mía Madre mía Madre mía Me encanta la música de Asuka Yo qué sé Me gusta todo de Asuka En serio No, pero en serio Es que muera mucho la música ¿Eh? Ok No, lo vamos a saltar No, no vamos a dejarlo enterro esto A ver qué dice No one is ready for Asuka El público de esta noche es estupendo Una pena que tenga que verte y escucharte Eres una superestad de pacotilla Esta división avanza Y todo por tu culpa Es el motivo por el que estoy aquí esta noche Para que esta gente pueda ver a una auténtica superestad No me creo que haya leído todo eso sin trabarme Es muy atrevida venir aquí a interrumpirme Presentarte aquí e intentar hablar Te va a llevar un mundo de dolor Espero que lo que tengas que decir Sea muy importante Porque puede que sea lo último que sale de tu boca Aquí en la WWE Todos saben que eres una de las mejores Pero la que tiene delante Hablando contigo ahora mismo Es igual de buena Quizá mejor Quizá hay un modo de comprobarlo A ver De momento está pisoteando Asuka No voy a dejar que me interrumpa Alguien como tú Una pobre desgraciada Que no sabe ni luchar ni caminar sobre tacones Mira, verte luchar es como ver un pez Retrociéndose fuera del agua Este es el problema que tienen que arreglar todavía En la WWE Eso de que no sepa andar sobre tacones Es como si fuese algo Algo que tengan que hacer las mujeres Yo que sé Más te vale cerrar la boca Antes de que metas aún más la pata Te estás pasando la raya Y luego no hay vuelta atrás Así que te propongo que te pienses muy bien Qué vas a hacer ahora Que gane Asuka, por favor No, no, no Si crees que va a irte de Rosita Después de salir aquí a tocarme la nariz Se lo estás flipando Acaba de despertar a la bestia Y no va a gustarte Que gane Asuka, por favor Ahí está, ahí está Voy a seguir persiguiéndote Cada vez que sales a decir algo Cada vez que te ates las botas Estaré aquí, ahí, quería Hasta que consiga un combate contigo No necesito permiso para patearte el culo Podemos tener un combate O pelear aquí mismo Sea como sea Te pondré las manos encima Y haré que te arrepientas De haber pensado Que podías tocarme las narices No paro de hablar de un combate Pero te aseguro que esto va a ser Una pelea con todas las de la ley Voy a arrancarte cada folículo piloso De tu querida cabellera Durante la pelea Y para cuando haya acabado Desearán no haber puesto un pie En la WWE Hombre, no es muy justo esto Pues está ganando Asuka Pero por el tema de la última palabra Al final acaba ganando Alexa Bliss Hostia, se ha conseguido casi toda la barra Pues nada Es que realmente Asuka No es que tenga mucho micrófono Madre mía Es el invicto de Asuka Se ha acabado el invicto de Asuka Es verdad Lo ha perdido en una promo Y nada, siguiente combate Sasha Banks vs Nia Jax Vamos allá Aquí me elijo de las dos Decidme, decidme, decidme 5% son las 11 ya Si es que The Undertaker va a participar En el Real Rumble Hombre, estaría bastante bien, eh Nia Banks No, ¿qué dices? No, decidme un nombre Nia Nia ¿Os parece que sí? Va a ser Nia Jax, eh Pues venga Vamos allá Con Nia Jax A Stephen Curry ¿Quién es ese? ¿Cómo? Aquí viene Sersia Banks Sersia Banks Súper bien hecha Si no fuese por el pelo Que parecen papeles Parecen Papeles así pegados Tirad de papel Ok En la NBA Uno de los mejores triplistas Bueno, ahora que lo dices Si me suena el nombre Pero claro No tengo ni idea de quién es No le pongo cara Ahí está Nia Jax Puede esta entrada Que no sé por qué se la ponen así Se supone que tienen que hacerle Un primer plano De los ojos Ok Asasha Si se invierte Es una inversión bancaria Joder Aunque bueno Yo no digo mucho eso ¿Cómo? ¿Qué es lo que digo yo? Ahora no me acuerdo Me cago en todo Ya está Se ha acabado Se ha acabado Yo digo lo de No invierte Lo que decir ¿Qué es lo que decir yo? ¿Qué es el Staker? Estás loco Es que voy a decirme una cosa Y se me olvidó completamente Lo que voy a decir Buenas J.P. Juegos Muy buenas Uno más fácil de escoge Eh, espérate un momento Ahí está ¿La cuerda? Madre mía Por favor El backbreaker Venga ahí Mira, mira, mira Madre mía Por favor Uno más fácil de escoge El alcalismo de actor super Madre mía En serio La paliza ahí Que se está llevando Uh Ven aquí ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Madre mía No entiendo mucho este ataque Se supone que es un ataque de rendición ¿Qué pasa? ¿No puedes con tu vida o qué? Ven aquí Ven aquí Madre mía Está acabada, eh Mira cómo se queja y todo Se me escucha, eh Cuidado, cuidado, cuidado Se espalda Me cago en todo Eh, eh, eh Hostia, hostia Vale Aparta aquí Madre mía Madre mía En serio Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos ahí Cabejazo Madre mía En serio Se va a partir la dictadura Madre mía Rodea sentó la cara Oh, oh, oh El señor lo ha levantado así Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale Ok En aquí Y otra vez el ataque este Sin darme cuenta Si quieres un combate Haces un remake Del vídeo de la parodia De Ángel y Saras En serio ¿Dónde vas? Sasha ¿Dónde vas, Sasha? Oh, oh, oh Otra vez Hostia Esto no me lo esperaba Parecía que se iba a subir al ring Ahora sí Arriba, arriba Naya Que no te he hecho nada Con el montón de vida que tienes Y te cuesta levantarte Vamos ahí A la esquina No Esto no quería hacer Madre mía No Me va a contar, ¿no? Si pongo Madre mía Qué patada que dice ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ahí está Ven aquí Ven aquí Para afuera No querías bajar Pues venga Aquí estamos Vamos ahí Madre mía Qué hostia No sé cómo está quedando el suelo Si nuestra vida dependiera de ello ¿Podrías decir McIntyre? Lo puedo, lo puedo decir No Claro en todo Mierda Gracias juego, eh Hala Venga Y se burla Venga a ver cómo se burla ¿Vale? Venga con todo Ya aparta de aquí Ok Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ok, ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos ahí Sasha Ven aquí Ok Y para adentro Venga Venga Madre mía Qué golazo Por favor Mira Drew No creo que puede recuperar ¿Cómo? Arriba Por aquí Vas con un powerbomb Mira, 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 mira Madre mía Habéis visto cómo se le ha quedado la cara Por un momento No puede con su vida ya, eh Mira, mira, mira Madre mía En serio Mira cómo se ríe y todo Vamos ahí Pues acabó el combate ¿Llevamos a mon drop o qué? No Ah, vale Es el personal de Steven Junior Uno Dos Y tres Y esta paliza que se ha llevado a Sasha Banks Pensaba que se iba a librar del personal Pero ni siquiera, eh Madre mía De hecho solo sale el ataque este Y ya está Solo basta eso para ganar el combate Ok Ya está Naya Jack Celebrando Ok Pues saltamos Siguiente combate Me ha quedado que será el último ya Digo yo Sí, ya viste por fin World Games He visto unos cuantos combates No los he visto todos Lo tengo pendiente todavía Pues nada Siguiente combate Seamus y Cesaro Versus The Revival Aquí me elijo de los dos equipos Y por cierto, eh Son las Once Y ocho minutos Y yo he quedado apasionado Ya estoy todavía aquí Vale De Vaz dice Jacket De Revival Dice Master Cesaro Bueno Cesaro Como se diga Ok Pues lo tenemos claro Venga Vamos allá Con Xemus Y Cesaro Ya le hemos visto muchas veces Esta entrada Me da que La voy a saltar ya directamente Escoge a Chris Benoit Ahora Ahora La entrada que no he visto Es esta, creo O sí Qué música más cutre, ¿no? Para empezar Ahora sí está mejor Ok Saltamos Benoit Y Jogan Bueno, se viene la paliza ahí, eh Creo yo Vamos ahí Vamos ahí El crossline Aparta de aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hombre? Y la se la burla Al suelo Uh, me cago en todo Ven aquí ¿Dónde vas a play? No Hostia Hostia, hostia, hostia Hostia Matada Uh Vamos 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 ahí ¿Recuerdas? Inversión Me cago en todo Ahí, la pavila, la pavila No, no, no No doy inversiones ya, eh ¿En serio va a contar ya? ¿Qué va a hacer? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Cómo que uppercut? ¿En serio me has hecho eso? ¿En serio ha osado a hacerme un uppercut? Cesaro no se ve tan bien ahora mismo Y tienes que asumir Que su partner está justa Itching to get in there ¿Vale? Bueno, no hay consecuencias Ven aquí Ven aquí Toma uppercut Vamos ahí Vamos ahí Venga 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 Ahí está Con otro uppercut Espérate, espérate, espérate Uh ¿Otra? Otro uppercut ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no ¿En serio? Están riendo de mí, eh Los dos Aparta Ahí está Sí, ahora sí, ahora sí Vamos al suelo Espérate, ¿no te gustan los uppercuts? ¿Eh? ¿No te gustan? No, eso no quería hacer, mierda Pero no sé por qué tiene este ataque Que es el de The Undertaker Uppercut Oh Me invierte ¿En serio? ¿En serio? Vamos ahí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Mira, mira, mira Uh ¿En serio? No, 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 no Déjame, déjame Déjame que haga el hot tag Por favor Que nunca lo hago No me deja, eh No me deja Bueno, me lleva al ataque ¿Qué me va a hacer? Madre mía ¿En serio? ¿Vale? No Casi, casi Hago el hot tag Mierda La paliza que me están dando No es pequeña precisamente, eh Venga Ahí tengo el comeback Vamos ahí, hombre Arriba A la esquina No, a la esquina Me cago en la hostia Me cago en la hostia Juego Pues nada, ven aquí Le toca a Xemus Ven aquí A Paul Foy no le deberían De introducir Que le den por culo Por rapista Pues sí, la verdad Madre mía Qué hostia Ahí está Aquí ha venido el grandión A dar caña O eso creo Vale, vale, vale No me tira, no me tira Vale Vuelve Va a ser, hombre ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Uh, uh, uh Cultivo algún sitio Sí, sí Sí que va Sí que va Vale, vale, vale ¿Qué dices, en serio? ¿Esta paliza? Vale Aparta Ven aquí ¿Dónde ibas tú, compañero? Madre mía Madre mía Corazo Corazo Por aquí Han acabado todo Han acabado Mira, mira, mira Madre mía Por favor Por favor Una burlita Que te va a hacer la hora Lo que viene es que Nunca ha tenido Ningún tipo de problema Con ganar el aviso Seguramente Vamos al suelo Arriba No, no, no Que va a cambiar Oh, oh Uh Ostia ¿No ha parado en seco? ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Tan buenas son estos? ¿O qué pasa aquí? Vale Se acabó ya, hombre Se acabó ya Mira aquí Joder En serio Buena, suplex Freybaster Concretamente Vale Ok En serio Vale Vale No ha metido en el ring Me está dejando el ridículo No puede invertir Cuidado Vale Venga Venga Fuera Fuera Fuera, hombre Venga Venga Oh Ven aquí Backway ¿Dónde ibas tú? Por aquí Mira, mira Mira, mira Y ahí está Hombre Ahí está Una bombita Y va con el personal Arriba Arriba He dicho Vamos 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 Venga Ya, ya Ya se levanta Ya se levanta Ok Ok Gírate 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 Fabila 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 En serio Pues se la ha ganado Fuera Remate cargado Venga 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 Vamos Ahí Y ahí está Se la ha comido Pero bien Broke Para ti Uno Dos Y tres Buena Debar Vuelve a ganar Creo que han ganado Todos los combates Estos No En el nuevo universo De momento Hay ataque en pareja Mira, mira, mira Esto Mira, esto Mira, esto Mira, esto Mira, mira Madre mía Por favores White noise Y dime que se ve El broke kick Dime que se ve Sí se ve Sí se ve Ahí está Hombre La animación Podría estar mejor Todavía Pero bueno Mira, mira Cómo celebran Mira cómo celebran Ahí está Y nada Pues este era El último combate Para el pie que no Pero sí Sí que es ¿Quién se ha ganado La miniatura? ¿Quién se ha ganado La miniatura aquí? ¿Quién fue el que había Hecho el combate De la hostia? Goldust ¿Se la gana Goldust La miniatura ¿O quién? Luego hubo otro combate Que estuvo bastante bien Que ahora mismo No recuerdo cuál fue Pero bueno Bueno, el siguiente show Sería Smackdown Live Con John Cena Los Usos Y está Dolph Ziggler Pero bueno Ya de momento Lo vamos a dejar aquí Goldust ¿No? Le pondremos La miniatura A Goldust A Lebron James No Jacket se la merece Pues nada Vamos a despedir ya por aquí Que tengo que Bueno, es que aparte Tengo hambre y ahí todo Así que nada Gracias por haber estado En este directo Número Creo que sería 8 Del modo universo W2K18 Espero que os guste tanto Como os gustó En la episodio anterior Que la he visto Bastante gente Casi 500 Uno Uno sí Casi 400 personas Yo creo que ha llegado Ya a las 400 Y me ha sorprendido Bastante Gratamente Y nada Si os ha gustado este también En Youtube Pues ya sabéis Bonito like aquí abajo Comentad lo que queráis Seguidnos por Twitch Para próximos directos Y si os perdéis El directo de Twitch Pues seguidnos Bueno, suscribíos A este canal de Youtube Porque lo subiré por ahí Y así Yo voy ya de aquí Voy flotando Mira, 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 mira Hostia, hostia Que esta vez de verdad Eh, espérate un momento Espérate un momento No me voy todavía Vamos a hacer una raid ¿Quién está por aquí? Haciendo Vamos a hacer una raid A Azureras ¿Por qué no? Un segundo Un segundo Apuntaos a la raid Que está jugando Ahora mismo a Bueno, de hecho Creo que está jugando Su novia Puede ser Un segundo Un segundo Ah, no Me sale Que está offline O sea, te voy a Actualizar la página A ver quién está No Me sale que está en directo ¿Por qué no? Un segundo ¿Qué pasa aquí? Supongo que se ha desconectado Hace muy poco Ah, pues entonces nada Entonces nada Pues nos vemos Nos vemos Ahora sí Voy flotando Mira, mira No, no Aquí no queda bien Ah, sí, sí, sí Queda bien Así que está bien